Baby, no me llames que ya estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con tu amigo tu mami, con toda mi chale Y ando despachando a loca, viaje con un flow nuevo a caja Baby, hackeado, lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despachando a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, aroca en el piña colado No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila Ella me enseña, hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo vio decir, MC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, MC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Yo ando despachando a loca, bajé con un flow nuevo caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despachando a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Mmm, 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 mmm Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gabi, Gabi, Gabi De Barcelona pasan todo domingo La rusa lia Omega Omega Mi cantar Mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Pon en riesgo al corazón Dañando sentimientos Una luna se marchó A las seis y veinticuatro Yo dormido de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres el pelo, quiero un beso Te incito Aliviarnos las venas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Que vuelva mañana Te aseguro Papi A las seis y veinticuatro Te admiro Te admiro Si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami Cierre el pañuelo Mata la angustia De aquí mi cuerpo Papi Dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Te admiro Pero nadie moría por amor Esta noche ven refugiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Papi Cierre el pañuelo Mata la angustia De aquí mi cuerpo Papi Dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Amor Si yo no te escribo Tú no me escribes Ey Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida Pero por dentro Tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada No somos nada No somos nada No guardas No guardas mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Ey, cuido con ese majón Que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player Me hiciste un crossover Esta vez me diste Me diste game over Porque no puedo olvidar El perreo aquel Que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma Te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar No Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada Pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada Pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Me gustas así Vi que estuva Mami que rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aun te debo una noche enlazo Y pa' darte tabla Dale mami habla Tú eres una diablona No te haga Pa' darte tabla Dale mami habla Tú eres una diablona No te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay Yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nude En una playa por Bali Si no cancú Pide otro moscoño Ay Que ando en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby tú estás grandota Pero hoy ya me nota No, 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 no No, no, no Ven y choca Conmigo que se joda Eh Eh Que se joda Ey Mami tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres vayasca Tú quieres vayasca Mami tú quieres perra Mami tú quieres perra Mami tú quieres perra Mami tú quieres perra Y es la primera vez Que invito a alguien Desde que te fuiste Y estoy bien El mismo restaurante Pero ellas si le dan Gris a mis chistes Estoy bien Ella si se lleva bien Con mis amigos Nunca discutimos En lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris Desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar Ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Si no lo comparo Si no lo comparo Con tus ojos marrones Nada es igual 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 Nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos maravillosos Ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video